Bueno, pues voy vestido para la ocasión para estrenar la nueva sección en el canal 5 libros que recomiendo Hola, soy Chema, de lector que llevas dentro y como os he dicho anteriormente, hoy estrenamos sección en el canal llamada 5 libros que recomiendo en este caso, como por las fechas, es inevitable recomendar 5 libros que recomiendo para pasarlo mal un poco de terror, de misterio, para tener un poquito de miedo lo que se viene diciendo el primer libro que recomiendo, y como no puede ser de otra manera es El misterio de Salem Slott, de Stephen King un libro que nos narra la historia de un pueblo llamado Salem Slott en el que la misteriosa aparición de un personaje en la mansión abandonada de una familia muy conocida hace muchos años y alrededor de ella, la muerte de niños, de perros, de animales, etc. inicia una serie de misterios para conocer la verdad sobre ese personaje una historia de vampiros, de hombres lobo y de un poco de carne, la verdad no mucho, pero algo así El siguiente libro que os recomiendo es Nosferato, de Joe Hill que es el hijo de Stephen King Este libro narra la historia de Victoria McQueen una niña que es capaz de encontrar cosas en diferentes partes de Estados Unidos En una de estas ocasiones conoce a Charles Mans que es un hombre mayor que vampiriza a los niños es decir, los lleva a Chris Malan Chris Malan es un lugar donde la Navidad nunca termina y donde los niños supuestamente son felices Victoria conoce a Charlie y quedará obsesionado con él Esta historia narra toda la vida de Victoria desde que es pequeña hasta el final y vamos conociendo su relación con Charlie Mans hasta el final que es un apoteósico final en el que habrá una lucha entre el bien y el mal El siguiente libro que os recomiendo es It Eso, de Stephen King Un libro que nos narra la historia de cinco niños quiero recordar que son cinco niños en dos líneas temporales diferentes cuando son pequeños y cuando son adultos En ellas conocemos su vida y como la historia del payaso Pennywise les hace mella tanto en su futuro como en su niñez los deja muy marcados Creo que es el libro más profundo y denso de Stephen King ya que los personajes, su psicología, su fondo es increíble como los tiene caracterizados el autor pero increíble Con este libro los llegué a pasar realmente mal, mal, mal Y además hay película de televisión de este libro por lo que, vamos, si no lees el libro ve la película porque lo vas a pasar mal El siguiente libro que recomiendo es Fulgor, de Manel O'Reilly No es un libro para pasarlo muy mal, mal, mal porque no es de terror, terror, terror pero, bueno, te da un poquito de cosilla, ¿no? El libro nos narra la historia de Cassandra una chica casada con un niño que un día tiene un asiento de coche que la deja en coma durante tres meses Cuando se despierta de ese coma descubre que tiene cierto poder cierta capacidad para ver el aura de las personas Descubre a un tipo de gente con un tipo de aura distinto al resto del mundo y a partir de ahí empieza una serie de asesinatos de violencia alrededor de ella que la llevará a tomar decisiones muy importantes para salvar a su familia Y el último libro del que os hablo es El brillo de las luciérnagas de Paul Penn Os dejo por aquí la portada porque lo tengo en el libro El libro nos narra la historia de cinco miembros de una familia encerrados en un sótano dentro de una casa del que no pueden salir A través de los ojos del niño pequeño que es el protagonista principal vemos los secretos que oculta la familia las verdades que intentan enmascarar para que el niño vea que la vida no es tan difícil dentro del sótano Es una historia muy dura muy cruda y que no es de miedo, miedo, miedo pero tanto por como está escrita por el ambiente, la ambientación en el que se desarrolla toda la historia pues da un poquito de miedillo un poco de canguere Es un libro que lo coges y no puedes parar de leer Es increíble Y el final vamos sorprendente totalmente Y hasta aquí mis cinco recomendaciones de libros que recomiendo para pasarlo un poco mal Espero abajo en los comentarios vuestras opiniones sobre qué libros os han hecho pasar miedo si os gustan, no os gustan si conocéis los libros de los que os he hablado o pues que me comentéis algún libro o libros que a vosotros os haya hecho pasar miedo y que yo no he nombrado aquí Y hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado dadle a like suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!